Y bueno, hay muchos datos de cómo cerró el 2022 el sistema de ahorro para el retiro, que es realmente uno de los fenómenos económicos que están vinculados con lo macro, pero también con lo micro en la vida individual de las personas. De hecho, pues ahí le van algunos datos. Se administran hoy más de 72 millones de cuentas por un total de 5 billones 224 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Porque ya cuando se llega a tantos ceros, el 18% del PIB, el saldo promedio de estas cuentas es de 92 mil 429 pesos, se han aportado 336 mil millones de pesos y hay 1.6 millones, 1 millón 600 mil registros de cuentas. Además, en 2022 se pensionaron ya la segunda generación, digamos, 23 mil 280 trabajadores. Y para hablar de este y otros temas, cómo está el estado de las cosas, me da mucho gusto saludar esta mañana y le agradezco la entrevista, Iván Pliego, el presidente de la CONSAR. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado Rodrigo. Es un gusto saludarte y a todo tu auditorio. Oye, pues qué cifras las que tiene el sistema de ahorro para el retiro. Y comienzo por la parte de los 23 mil, que en total van poco más de 50 mil ya pensionados bajo este esquema. Saber en qué condiciones, cuáles son, por ejemplo, su tasa de sustitución que es relevante y sobre todo, pues volver a repasar, pero creo que es importante también la reforma y lo que implica en términos de ir subiendo ese umbral de tasa de sustitución. Claro, claro que sí. Mira, hay que empezar por señalar que efectivamente los miles de trabajadores que han tramitado su pensión en los últimos dos años lo han hecho ya de conformidad con la reforma que aprobó el Congreso en diciembre de 2020 y esto ha significado que la inmensa mayoría de ellos accediera a un derecho que de otra suerte sin la reforma no hubieran podido tener. Es decir, sin la reforma a lo mejor hubiéramos llegado apenas a unos 2 mil o 3 mil jubilados con una tasa de reemplazo de 40, 44% cuando mucho. La tasa de reemplazo, ya lo sabemos, es lo que reciben con... Uy, tuvimos ahí una interrupción. Me está diciendo el de la tasa de reemplazo que yo le estaba diciendo tasa de sustitución. No sé si inventé el término, pero el hecho es que se refiere al porcentaje, digamos, con el que se retira una persona considerando su último salario. Y entonces, bueno, pues siempre se planteaba que estábamos por ahí del 30%. Nos estaba diciendo Iván que fue del 40%, en buena medida gracias a las reformas que se hicieron, porque sí es una cifra sorprendente, serían 2 mil y ahora son 23 mil. Ahora nos va... le voy a preguntar exactamente cuáles fueron estos, seguramente las semanas de cotización, por un lado, que es un aspecto fundamental, se han reducido, porque evidentemente uno de los aspectos de la estructura laboral de México es que muchos están en la formalidad, luego van a la informalidad y así están yendo y muchas veces no se alcanzaba el criterio, el umbral de cotización de semanas y se redujo y a partir de ahí hay más personas. Iván, se nos cortó un poco la comunicación, pero nos decías acerca del 40%, exactamente. Es correcto. Sin la reforma, habían tenido un nivel de pago de pensión de apenas 40, 44% de su salario. Con la reforma y en los últimos datos que hemos visto, los trabajadores han accedido a un beneficio que les reporta más del 70% de su tasa de reemplazo. Esto es una consecuencia, una de las principales cuestiones que han beneficiado a los trabajadores y que es resultado de la reforma de 2020. Tiene que ver con la disminución de las semanas, como bien lo explicabas tú. En 2021 se requirieron sólo 750 en vez de las 1.250 que establecía la ley anteriormente. Para el 2022 fueron 775 y se van a ir incrementando en 25 el número de semanas necesarias para jubilarse por año hasta llegar a mil. Ese va a ser el umbral definitivo, mil semanas de cotización. Pero mientras, como bien lo señalamos, tenemos miles de trabajadores beneficiados con la posibilidad de jubilarse con una tasa de reemplazo de más del 70%. Va a ser toda la diferencia, sobre todo porque conforme esto vaya ocurriendo con más intensidad, pues vamos a ir teniendo mejores condiciones y de hecho desde la óptica social, pues también uno podía pensar, observando lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, que a lo mejor iba a haber cierta molestia, pero bueno, con estas reformas sin duda se atiende ello. Ahora, ¿cómo fue el 2022? Porque hubo muchos retiros por desempleo, han venido creciendo consistentemente, eso por un lado, y el desempeño. Claro que sí. Mira, en términos de los retiros anticipados, hay que señalar que es un beneficio para los trabajadores y que en condiciones de dificultad por falta de empleo o por alguna circunstancia particular, tienen la posibilidad de retirar de manera limitada y anticipada parte de los recursos. Esto ha significado una ayuda para varios millones de trabajadores y es una tendencia desde el origen, es una de las cualidades positivas que ha tenido el sistema desde su creación hace más de 25 años. Pero hay que señalar que como parte de la reforma de 2020, insisto, a partir de enero de este año, 2023, se está incrementando ya la aportación patronal para el ahorro de los trabajadores y esto va a hacer crecer los activos del sector, que desde luego es una responsabilidad de las Afores, invertir para tener rendimientos adecuados que mejoren los saldos de las cuentas de los trabajadores y es la responsabilidad de la CONSAR vigilar ese régimen de inversión para que no se corran riesgos extraordinarios que signifiquen una pérdida para los trabajadores. Entonces, estamos mejorando el sistema, entramos desde el año pasado en una verdadera reingeniería del modelo de gestión. El reto de las Afores es hacer esos cambios para estar más cercanos a los trabajadores, orientar, acompañar, informar. Y hay que decirlo también con toda claridad, estimado Rodrigo, 2022 ha sido uno de los años más difíciles en el entorno económico global y vimos a lo largo de muchos meses minusvalías en el sector. Pero debemos recordar que las minusvalías no son pérdidas a menos que se retiren los recursos. Y esto de retirar los recursos sucede cuando una persona se traspasa de una Afore a otra. Por eso es que hemos sido muy responsables, muy cuidadosos de los recursos de los trabajadores y se ha limitado esta práctica porque no agrega valor al sistema. Una dinámica de traspasos desenfrenada no agrega valor al sistema ni a las cuentas de los trabajadores. Pero estamos en esa transformación buscando que efectivamente los trabajadores sientan como suya porque es suya su cuenta de ahorro para el retiro y que ellos sean los que tomen las decisiones en sus manos. Lo que empezamos a ver en 2023 es una recuperación a nivel económico. Empezamos a ver números negros favorables en el sector y vamos a ver un crecimiento de los activos, lo que significa que esos recursos necesitan tener proyectos de inversión que desarrollen el empleo y la infraestructura en nuestro país. Esos son los verdaderos objetivos del sistema. Cuidar el ahorro de los trabajadores para su retiro, al mismo tiempo que impulsar el desarrollo nacional. Y es clave esto que pones énfasis de las minusvalías, que no son pérdidas. A veces se maneja así y hay mucha confusión al respecto. Yo siempre digo que es como si yo tengo mi celular en la mano y de repente ha caído el precio de los celulares y vamos a pensar que normalmente vale 20 mil pesos, pero ahorita vale 10 mil pesos. Pues en tanto no lo venda no tengo una pérdida, ¿no? Y a lo mejor el precio en el futuro, que es lo que suele ocurrir, sube a 30 mil y entonces si lo vendo a 30 mil tendría una ganancia, si no simplemente voy por arriba en el desempeño, pero tampoco se consolida como una ganancia per se, ¿no? Y hay que verlo así para entender cómo funciona, sobre todo porque en el mandato de las administradoras pues hay mezclas distintas dependiendo de la edad del trabajador en función de más riesgo cuando falta más tiempo y menos riesgo obviamente cuando estás ya ante la inminencia de la jubilación y eso es un aspecto fundamental en la gestión del riesgo. Has hecho una explicación muy clara de cómo funciona y quizás valdría la pena enfatizar esto último que señalabas. Las CIEFORES generacionales tienen precisamente ese propósito. Los recursos de los más jóvenes no se van a necesitar hasta dentro de varias décadas. Entonces con esos recursos se puede correr más riesgos y esperar que haya mayores rendimientos. Esta mañana nos acompaña vía telefónica Iván Pliego, el presidente de la CONSAR. Iván, te tuve que interrumpir, pero nos explicabas justamente las CIEFORES generacionales, es decir, la lógica, digamos, con la que el grupo de edad del trabajador implica la estrategia en términos de inversión en función de más riesgo o menos riesgo en el entendido de que los recursos se van a necesitar más adelante para los más jóvenes y de manera inminente para los que ya están cerca obviamente de jubilarse. Así es, estimado Rodrigo. Entonces, por ejemplo, a pesar de que hubo minusvalías en el año 2022, esto no se vio reflejado en el caso de los trabajadores más cercanos a su jubilación. De hecho, tuvieron plusvalías en las CIEFORES de pensiones. Entonces, es un sistema que está diseñado y cada día se va fortaleciendo más con estrategias que ponen en el centro el interés de los trabajadores sin afectar, desde luego, el desempeño de las administradoras porque tienen una enorme responsabilidad fiduciaria, las Afores, y como decía antes, tienen que orientar su estrategia de inversiones para cumplir lo que dice la ley, impulsar el desarrollo nacional y ofrecer rendimientos adecuados que contribuyan al crecimiento de los recursos que los trabajadores van a necesitar en su jubilación. En todo eso hemos estado avanzando. En el señor Rodrigo, hay una serie de cambios muy, muy importantes. La transición de esta figura de promotor comercial a un asesor previsional es parte de esta profesionalización que nos interesa mucho porque los asesores son quienes le dan la cara a los trabajadores. Ellos necesitan orientar, acompañar, informar verazmente sobre todo lo que tiene que ver con su cuenta de ahorro para el retiro y que sean los trabajadores los que decidan si quieren hacer aportaciones de ahorro voluntarios, si están en condiciones de hacerlo. Y esto es muy importante también, por ejemplo, para los trabajadores informales de los que hablabas al principio de la nota. Es una situación que también nos interesa enfrentar, invitar a todos, no importa si cotizan al IMSS o no tienen contribución a la seguridad social, pueden todos y deben todos tener una cuenta de ahorro para el retiro y con base en estas aportaciones voluntarias ir formando un patrimonio que les va a servir en el largo plazo. Entonces, son muchas cosas. La invitación, Esteban Rodrigo, es que se acerquen al sistema, que se den un chapuzón en la página de la CONSAR. Hay ahora un nuevo portal que se llama Afore Web y ahí se pueden incluso realizar una serie de trámites sin necesidad de acudir a una oficina. Se pueden registrar a los hijos menores de edad y tener su propia cuenta, hacer aportaciones de ahorro voluntario, solicitar el saldo o el estado de cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que hay muy buenas noticias en el sector y como parte de la política social de la administración del presidente López Obrador, es uno de los grandes avances que han puesto el interés de los trabajadores primero que nada. Y faltará ver también, digo, eso no toca, digamos, a tu ámbito de acción, pero sí, yo creo que hace falta más información, ya iré averiguando, pero el tema de los trabajadores domésticos remunerados, que ya tendrán que ser dados de alta al IMSS, obviamente como trabajadores podrán generar, supongo yo, aportación para el sistema de ahorro para el retiro, que es fundamental también, porque es un segmento amplio que puede aportar. Pero te quiero preguntar, Iván, antes de terminar la entrevista de las comisiones, pues revisando, pues ya en 2023 prácticamente 0.57%, fue parte de lo que se acordó. Bueno, veo que copa el 0.566, me llamó la atención eso, que es la única que cambia. ¿Y qué implica este tema de las comisiones que ahora son la misma para todos? Y en términos de incentivos, porque también ahí había, pues algunas de las administradoras no estaban tan de acuerdo, pero cuéntame del tema de la comisión, por favor. De manera muy breve, claro que sí. Sí, esta fue otra de las grandes noticias derivadas de la reforma de 2020. A partir de 2021 hubo una disminución histórica, el promedio de cobro de comisiones en el 2020 era de 0.80, y a partir de 2021, perdón, sí, a fines de 2021, se redujeron 24 puntos base, 2022 ya el cobro de comisiones quedó, como dices tú, en 0.57. Esto significó una disminución de aproximadamente 12.800 millones de pesos que ya no ingresaron a las arcas de las AFORES y que se quedaron en las cuentas de los trabajadores, mejorando en nuestros cálculos aproximadamente un 6% de su tasa de reemplazo, un 6% adicional. Entonces, para 2023 lo que vemos es que se mantienen esos niveles y representan otro ingreso por la propia evolución del sistema de más de 12 mil millones de pesos en los recursos que tienen los trabajadores en sus cuentas de ahorro para el retiro. Esto efectivamente fue un análisis que se hizo derivado de la aplicación de la ley y que significaba que existía el espacio por parte de las administradoras, ninguna administradora quedó, digamos, por debajo de la línea de explotación con esta reducción, y sí, en cambio, estaban obligadas, como lo he comentado, a enfrentar este reto de ajuste, de cambio del modelo de gestión de las administradoras para ofrecer servicios de calidad para acompañar de manera adecuada a los trabajadores y hacer ajustes en, por ejemplo, el gasto comercial. Esta figura que decíamos de los promotores comerciales, ahora ya no están trabajando por comisiones, se están trabajando ya en la plantilla de las Afores, están siendo profesionalizados, capacitados y evaluados con el Ceneval. Ya tenemos casi 12 mil asesores previsionales certificados, tienen una certificación que ofrece la CONSAR por tres años, y estamos en ese gran proceso de cambio en esta reingeniería en favor de los trabajadores. Sí ha significado un gran esfuerzo de toda la industria, de todo el sector, de todas las administradoras, pero estamos convencidos que esta nueva visión profundamente social es lo que hacía falta para que los trabajadores sientan de verdad como suya su cuenta y un sistema más amigable que lo acompaña, que lo orienta y que le ayuda a pensar en ese futuro. Todos estos cambios son la gran transformación, insisto, de la política social de este gobierno que inició con el cambio de las CIFORES generacionales, que ya vimos que tiene un propósito también fundamental en el cuidado de los recursos de los trabajadores. Las administradoras tienen, sí, muchos retos por delante, el sistema tiene retos, y déjame decirte que también con las trabajadoras del hogar, también con las amas de casa, está abierta la posibilidad de que se registren, de que tengan una cuenta de ahorro para el retiro, y que en la medida de lo posible puedan hacer aportaciones. Esto es una recomendación muy enfática porque el sistema de Afores ha dado rendimientos por encima de cualquier otro esquema de inversiones bancarias. Históricamente es un 10.5 en términos nominales, en términos reales es 4.7 de rendimientos del sistema. Así que es un sistema de ahorro que se ha consolidado y que es en beneficio de todos los mexicanos. No hay límites, insisto, no se tiene que estar cotizando al INSS o al ISTE para poder tener una cuenta de ahorro para el retiro. Y esa sería la invitación, estimado Rodrigo, para que todo mundo se meta al sistema, se acerque a la CONSAR, se acerque a su Afore y empiece a tomar las decisiones en sus propias manos. Por supuesto. Y ya por último, Iván, y esta pregunta es muy concreta, ahora que las comisiones son las mismas, ¿qué debemos observar los trabajadores para escoger un Afore? Es decir, ¿es el servicio? Porque antes había que estar atentos, ¿no? Oye, ¿cómo va tu rendimiento y tal? Eso por un lado, pues que siempre hay que verlo, pero también la comisión, ¿no? Y ahora, antes era rendimiento versus comisión, ¿qué tenemos que observar los trabajadores? Porque como bien dices, a veces, pues está en automático y no revisamos, no estamos muy conscientes, más muchas personas no saben ni en qué ni en qué administradora están. ¿Cuál sería tu consejo con respecto a ello? Básicamente, los rendimientos y la calidad de los servicios que les ofrezcan a los trabajadores. Tienes razón, ya no es un tema, digamos, de mucha diferencia, sí hay, son, ocho Afores cobran 0.57, pensionista cobra 0.53 y por eso es que Coppel tiene una comisión asignada de 0.566, porque de acuerdo con la ley, cuando están por encima del promedio, se les tiene que llevar al promedio y este es el caso de Coppel. Entonces, la comisión, pues es el ingreso que tienen las Afores, se cobra por saldo y lo que tienen que buscar los trabajadores es ver los rendimientos. Ahí es donde está la verdadera competencia entre las Afores. Durante muchos años se tenía la idea de que las Afores eran empresas o entidades comerciales, pero no lo son. Las Afores son entidades financieras y ahí en ese ámbito financiero, en el ámbito de las inversiones y en el ámbito de los rendimientos que ofrecen a sus cuentavientes es donde debe estar, donde está esta competencia, al igual que en la calidad de los servicios de atención que ofrecen a sus cuentavientes. Entonces, la recomendación para todos es ver cuáles son los rendimientos dependiendo de su CIEFORE, porque son generacionales, insistimos, y los servicios que ofrezcan, la calidad, la orientación, la atención, el cuidado que pongan en orientar adecuadamente a los cuentavientes es lo que deben de buscar las personas, cualquiera, para tomar la decisión de si se quiere quedar en la fuera donde está o si se quiere cambiar. Cuando las condiciones del mercado estén adecuadas, ahorita tuvimos que poner en virtud de las condiciones del mercado una pausa en estos trámites de traspasos, porque se estaban haciendo efectivas las minusvalidas, se convierten en pérdidas, insisto, cuando se sacan los recursos de la cuenta. Sin duda. Pues Iván, te agradezco mucho el tiempo, un abrazo, muchas gracias. Espero haber sido de utilidad y estoy a tus órdenes como siempre, muchas gracias y pues todavía es válido. Feliz año, mi estimado Rodrigo. Feliz año, que sea un gran 2023. Estimado Iván, ahí escuchamos a Iván Pliego, el presidente de la...